¿Cómo andas Leito? Gracias por atendernos. Felicitaciones. Hola Cri, buen día. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Bueno, lo mismo que pregunto siempre, ¿cómo es el día después de un fin de semana en el que uno tiene la satisfacción de haber logrado lo que fue a buscar? Me parece, ¿no? Que esa debe ser tu sensación hoy. El día después es hermoso, siempre que se logra el objetivo. Pero como bien decís, es el día después de ganar. Creo que se disfruta mucho el viaje de vuelta. Hoy ya la mañana temprano haciendo lo que se tiene que hacer, preparando ya lo que viene. Esa es la realidad. Te vaya bien o te vaya mal. El lunes te tenés que levantar a entrenar. Obviamente se disfruta el entrenamiento de otra manera, con la satisfacción de saber que te fue bien el fin de semana. Bueno, yo ya arranqué entrenando también con dos medialunas de grasa y uno de los discoyitos que había acá. Hacimos brazos hoy. ¿Estamos enciendo? Hoy tocó brazos los chistes. Pero bueno, este... ¿Y Fred? Sí. Y está bien. Yo si estuviera ahí en el bar de ustedes y tengo que comentar la carrera y todo lo que pasó el fin de semana al lado del periodista, estaría igual, con el mate y la factura. Está bien, pero después irías a la tarde del gimnasio, ¿no? Que tenés padre hoy, ¿no? Tampas que sí. Hoy tenés padre a la tarde también. Sí, sí, hoy tengo doble turno. Sí, tengo una hora de clase y después una hora y media de partida. Qué insoportable. No creo que no se puede entrenar tanto. No se puede entrenar tanto. Pero esa es la vida del señor. Así le va, obviamente, así le va. Gana en todos lados. Nosotros comemos y comemos. Exactamente. Y lo comentamos él. Bueno, Leo, la verdad que, bueno, el equipo está mostrando un poco más de lo que se vio a lo largo de todo el año, ¿no? Contundencia y poder estar ahí todas las carreras, que es lo importante, ¿no? Muchas veces se ha visto que de repente uno está por momentos arriba, por momentos abajo, pero acá la tendencia es siempre la misma, siempre estar ahí, ¿no? Sí, mirá, yo me traje, de este fin de semana me traje la satisfacción de que la categoría premia al que está pasando su mejor momento o el que es el mejor. Y sinceramente me traje la satisfacción del fin de semana porque el equipo de Marcelo merece que le esté pasando esto que esté presente. Y que una categoría del nivel del TC2000 permita que se destaquen los mejores es realmente muy reconfortante para el deportista. Y es verdad que hoy marcamos la diferencia y es un trabajo desde ya hace muchos años de unión, desde la parte dirigencial, pasando por los ingenieros, por Marcelo, por los mecánicos y los pilotos. Y bueno, la verdad que estemos disfrutando de este momento a mí me pone muy muy bien porque es recontra merecido. ¿Te tocó manejar un auto tan contundente como este que tenés ahora en este campeonato del TC2000, Leo, alguna vez? Yo creo que desde la época de Honda, cuando estábamos con Pecho y con el Pato, no se ve una superioridad de auto tan marcada como la de este año en el TC2000 con este Fluence. Bueno, te pasa un poco en el turismo nacional también, ¿no? Un auto que también logra estar siempre ahí adelante. Sí, en el TN estoy pasando un gran momento también. Después de la prueba hemos pegado un salto y fuimos los referentes del fin de semana con 45 kilos. Y venimos trabajando muy bien. También algo parecido, le dimos continuidad al proyecto con Mauro García, donde hace, esta es mi tercera temporada junto al MGC Pergamino. Y si no fuimos campeones los años anteriores, fue pura y exclusivamente por un tema de confiabilidad. Me llevó a armar el auto nuevo, porque el auto anterior, no sé por qué problema, paramos mucho por batería y demás. Si no, éramos, claro, candidatos a ganar con el 1. Y esa continuidad que se le da a un grupo de trabajo que es capaz, me parece que es clave dentro del automovilismo. Bueno, volviendo al TC2000, yo veo el campeonato con Descartes y tenés, incluso con ese sistema, una buena diferencia, ¿no? Hay ahí unos 30 puntos, tengo entendido, con Franco Vivian, que está segundo y lo tenemos en pantalla también, que marca claramente cuál es tu lugar hoy, ¿no? Considerando esto que es tan importante, habiendo ausentado una fecha, que es evidentemente una de las que tomás para descartar, con esa fecha de la exclusión también de por medio, o sea, hay un montón de factores que te podrían llegar a complicar, sin embargo, te presenta hoy el campeonato con un margen sumamente importante. Yo sé que no bajás los brazos y esto hay que correrlo hasta último momento, pero esto da cierta tranquilidad, ¿o no? Ahora sí, ahora sí. Era increíble que después de San Nicolás habíamos corrido, no sé, poner que te diga cinco carreras, porque había faltado Rosario y había ganado tres y había salido segunda en la otra, segundo, y así todo estaba, creo que 16 puntos abajo de Franco en el campeonato de Descartes. Y por el tema de la exclusión de San Nicolás. Pero en La Rioja creo que fue como dije ayer, ¿no? Como quebrar el saque en el tenis y lo revalidamos ahora en Río Cuarto. Fue clave retomar rápidamente la punta del campeonato. Y bueno, este fue revalidar en puntos la superioridad que se viene viendo a lo largo del año en PIC. Fue, Leo, de ahora al más, teniendo en cuenta esto mismo que estás diciendo, de ahora al más solo queda llegar, sumar, obviamente que vas a querer ganar carreras. Pero sabiendo que el campeonato está ahí, te lo comentaba en la nota post-carrera que Arduzo decía, en condiciones normales, Leo, dos fechas antes podés ser campeón. Digo, teniendo en cuenta esto, solo queda llegar, sumar y estar ahí nomás, en la pelea. No sé si tanto ganar, por más que quiera, pensando en el campeonato. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Otra es la condición de Franco, que Franco tiene que salir a tratar de ganar todas las carreras. En tu caso quizás ese no es tanto el objetivo pensando en el campeonato. Digo por la diferencia que estás sacando. Sí, lo que dijo Facu Arduzo es verdad. En un campeonato normal, con la superioridad que mostramos de auto, tranquilamente se podría lograr el objetivo una fecha antes de que termine. Pero no es un campeonato normal, porque fíjate que me ausenté en una con un problema de salud y después tengo una exclusión que me obliga a sumar una carrera que sume poco. Entonces, automáticamente el campeonato dejó de ser normal y hoy en día está muy peleado. Lo que sí, esta brecha de 30 puntos, te permite correr con otra cabeza sin, a ver, no relajándote o correr, entre comillas, con miedo. Pero sí, bueno, ante una maniobra donde vos podés arriesgar la integridad del auto, te permite esperar, cosa que quizás mis rivales ya no lo tengan. Tienen que ir a todo o nada y en ese todo o nada puede salir todo o puede salir nada. No sé si tuviste la posibilidad ya de verla, la carrera, sobre todo la primera. No digo por lo tuyo, digo por cómo encaró la carrera Mariano, que estábamos revisando recién nosotros y que es un pilotazo, lo destacamos, pero como que salió demasiado al límite, me dio la sensación a mí. ¿Qué mirada tuvieron ustedes? ¿Pudieron hablar entre ustedes? Me pareció. Tal vez es parte de las carreras, a veces te sale bien, a veces no. Dos cosas con ese tema. Primero que Mariano se fue afuera y también se fueron afuera un montón de pilotos en esa primera carrera y pilotos de muchísima experiencia, pero había cambiado la intensidad del viento y la dirección estaba justamente al revés y hizo que sea muy fácil despistarse en la primera carrera del domingo. Y además de eso hicieron un cambio en el auto que fundamentalmente con las gomas que quedó el auto muy de cola y lo sorprendió. Entonces se juntaron esos dos factores, quizá no tanto que haya querido arriesgar y salir a ganar, sino que entre el clima y el auto que no le quedó como él quería, bueno, se juntaron esos dos factores que como yo le dije a Mariano, en este nivel de categoría y de equipo y de pilotos donde vos te quedaste un cachito corrido y mal, se siente muchísimo y bueno, le va a servir de experiencia porque no nos olvidemos que recién en la tercera o cuarta carrera que Mariano está arriba del auto. Sí, y ya está adelante el campeonato y ya está finalizando. Sí, sí, es espectacular lo que está haciendo, pero bueno, lo quería marcar porque seguramente lo han charlado y me gustaba la opinión de Leo en este aspecto. Bueno, Aleito, ahora a trabajar porque se viene también, me imagino que en el TC de Buenos Aires uno tiene puestas las expectativas de poder meterse en la copa, ¿no? Hoy estás 22 en el campeonato, una realidad muy diferente que estás viviendo en el TC de lo que mostraste en algún momento y de lo que vivís en el TC 2000 en el turismo nacional, ¿no? Como que falta ese plus, lo hemos hablado en algún momento, en el turismo carretera para terminar de acomodarse adelante, ¿qué es lo que pasa? No, en el TC cambiamos de equipo y con el Gurí a principio de año sufrimos mucho la confiabilidad y eso me restó chances en el campeonato. No nos olvidemos que el año pasado ganamos dos carreras junto a las Tosca, fuimos los más ganadores de la categoría y este año nos complicamos con el tema de la confiabilidad, estamos mejor ahora en las Tosca con el Chevrolet. Siento que tengo un auto con un gran potencial, vamos a ir a probar antes de Buenos Aires y si de la prueba me vengo contento como generalmente me ha pasado el año pasado cuando fuimos a probar con Maxi Juárez y Carlitos Cerpero, creo que vamos a tener auto para salir a ganar en el 12 de Buenos Aires. Bien, la última y te devuelvo al TC 2000. ¿Vos sabés que antes planteaba, teniendo en cuenta las carreras que se están dando, obviamente que el formato desde que arrancó el año es doble competencia, carrera 1, carrera 2. Pero muchas veces está pasando que la carrera 1 es bastante entretenida, con mucho espectáculo porque ustedes están penalizando hoy, tu caso, el de Franco el fin de semana, Santero, Bernie Schaber, avanzando un montón y dando espectáculo, como que se pierde un poco la carrera 2. Y lo que sucede en la carrera 2 es, según cuántos push te quedaron, es la carrera que medianamente vamos a ver, no con tanto espectáculo como en la carrera 1. Y si hacemos una carrera 1 un poco más larga para el próximo año, ¿qué pensás? ¿O te está gustando este formato? ¿Lo ves bien? Eh, son cosas a pensar y analizar, sí, ya es momento de empezar a analizar qué se puede hacer para el año que viene. Si haces una carrera 1 más larga, quizás tengas una carrera 2 todavía más monótona, porque nos da más chance a los de detrás. Te digo sin carrera 2, una sola carrera y un poco más larga. Después vemos el tema de los push, si lo respetamos tal cual está ahora, o si bajás disparos para que sea un poco más larga, para ser un poco más entretenida. Pero digo, no dos carreras, sino una y un poco más larga, de 40 minutos, 35, 45. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está bueno, está bueno. Si no, podés hacer dos carreras donde la primera, porque si no es penalizar muchísimo al puntero del campeonato, ¿no? Y también se ve reflejado después en las estadísticas, en los historiales. Yo creo que los pilotos de la camada mía que arrancamos a correr por ahí por el 2008, 2009, 2007, hemos sido siempre penalizados, siempre, siempre. Y eso hace que las victorias valgan el doble. Y cuando nos mandás para atrás y, a ver, y tenés que ganar una carrera que penalizaste 10, 12 puestos, es recontra difícil. Entonces, por ahí podés hacer una carrera 1, donde larguemos y, como clasificamos, y la carrera 2 invertimos, que es la que más se va a ver, y la hacés más larga y nos da más chance de ir de atrás para adelante. Una cosa así, un formato así, se podría hacer tranquilamente. A mí lo que me gustaría ver es un TC2000 con una goma más blanda. Lo que pasa es que la goma más blanda lo hace más fácil, Cristian. Lo hace mucho más rápido el auto, pero lo hace más fácil para manejar. Es solamente de, das volante y acelerador y todos los defectos que puede tener el auto se lo come la goma. Me ha pasado en el... Ajá. Pero no se cae más rápido. No. Se puede llegar a romper, pero no se cae tampoco tanto. La goma dura es mucho más difícil de administrar con el tema del acelerador. Si encontramos una goma blanda que quizá no sea tan blanda como la turca, pero sí se degrade, eso sí que estaría bueno. Que uno tenga que entender hasta dónde usarla para poder llegar a atacar hacia el final de carrera. Eso sí que estaría muy bueno. Ojo, ahora tenemos, estamos usando unos frenos nuevos que paran muy bien, pero que sí se desgastan más que lo que veníamos usando y lo hizo más complicado hacia el final de carrera. Pero como estamos corriendo carreras cortas, no se llegó a sentir tanto. Yo creo que si hacemos una carrera larga con este tipo de freno, de compuesto de freno que estamos usando ahora, pastilla y disco, creo que va a costar más frenar. Y ayer vimos varias pasadas de largo que no se veían anteriormente y eso siempre lo dijimos, ¿no? De usar, de ser un compuesto de freno que estire más la frenada y que haga más complicado el tema de frenado, favorece al espectáculo. Y creo que ayer se vieron algunas pasadas de largo, o por lo menos yo las vi arriba del auto de carrera, que pueden favorecer el espectáculo. Y eso está bueno. El tema de la goma, el tema del freno, eso está bueno para generar errores y espectáculo. ¿Y es para tenerlo en cuenta en los 200 kilómetros eso, de los frenos? Sí, sí. Es para tenerlo en cuenta. Es un tema a tenerlo en cuenta de acá en adelante. Bueno, Leo, mil gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande y felicitaciones nuevamente. Gracias, Cris. Saludar a todo el equipo de Marcelo Ambrogio, a mis compañeros, a los ingenieros, a los mecánicos, a los sponsors, a todos mis felicitaciones, al de Regi, a Carlitos Macua, a todos porque a Miguel Ángel Guerra viene a hacer un trabajo bárbaro de que están en el equipo. Porque, bueno, es difícil mostrar esta superioridad en TC2000 y gracias a la capacidad de todo este grupo que nombré, bueno, podemos nosotros disfrutar de manejar este auto de carrera. Un abrazo para todos.